Da igual qué tipo de formación esté dando, da igual qué tipo de trabajo esté realizando, siempre hay alguien que repite esta misma frase. Y creo que es hora de que abramos el melón y empecemos a hablar sobre ello. Estás escuchando Copymelo, el canal en el que disfrutas aprendiendo a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltrán, soy copywriter. Y hoy te voy a contar la respuesta a la pregunta más habitual de todas. ¿Es que la gente ya no lee en pleno 2023? Quédate y te digo mucho más. Justo este vídeo sale porque ayer estaba dando una formación. La verdad es que fue una formación súper chula con gente increíble. Y una de las dudas que hubo fue la de siempre, ¿no? Pero todo esto que me estás contando hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo tal, porque la gente ya no lee, ¿no? Y claro, cuando surge algo así, a mí como que se me encienden la cara y los colores y siempre pienso lo mismo. Y como digo, la gente no lee aquello que no le interesa, pero sí que lee aquello que le interesa. Y para entrar un poquito en todo esto, me he preparado un café aquí para charlar contigo y hacer un vídeo un poco más distendido. De hecho, lo normal es que esto fuera un podcast, pero bueno, ha salido para YouTube, así que lo dejamos por aquí. ¿Por qué te cuento esto? Porque está muy de moda decir y repetir una y otra vez que estamos en una época en la que la gente no tiene paciencia. Y sinceramente, yo estoy muy, pero que muy, pero que muy poco de acuerdo con esto que están diciendo. Pero a unos niveles que no te puedes ni siquiera llegar a imaginar. Porque creo que la gente, hoy en día, en 2023, tiene más capacidad de foco de la que ha tenido nunca. Creo que nunca hemos tenido tanta capacidad para estar concentrados. Lo que pasa es que tampoco hemos tenido tantas opciones para estar. Voy a dar un trayecto al café. Sé que esto es lo menos youtuberil. De hecho, es mucho más Twitch, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero chin, chin. Y vamos a seguir. Está buenísimo el café, ¿eh? Yo creo que deberíamos tomar más en esta vida. A todo esto lo que te quería decir es que, ostras, yo nunca he visto a tanta gente concentrada viendo capítulos y capítulos y capítulos de una serie de televisión. Haciendo maratones de una saga para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Trabajando en el día a día para intentar conseguir los resultados que están buscando. Leyendo redes sociales, leyendo WhatsApp. Creo que nunca hemos tenido tanta capacidad para concentrarnos. Y te lo digo completamente en serio. Ostras, yo, no sé tú, pero a mí hacer un maratón un sábado por la tarde de seis capítulos y dos de mi serie favorita o de la que estoy enganchado es una cosa que me sale solo. Y me olvido del mundo que hay fuera. Eso es concentración. ¿Qué pasa? Que para que algo nos llame la atención, para que algo nos queramos meter de verdad, tenemos que concentrarnos. Tenemos que saber que es algo que nos interesa. Tenemos que disfrutarlo. Y el problema es que muchas veces cuando creamos los textos, cuando creamos las estrategias, nos encontramos en una situación en la que no lo hacemos. Una situación en la que por mucho, mucho que lo intentemos, pues eso que nos proponemos no llegamos a tener el resultado. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que propongamos tiene que ser, como mínimo, igual de interesante que aquello que tenemos delante. Que aquello con lo que podemos competir. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que haces un reel explicando tres claves para vender más, que podría ser un contenido que yo hiciera. Ese contenido compite con vídeos de gatitos, con vídeos de pájaros, con el contenido de influencers. Y claro, ¿tú qué crees que va a ver la gente cuando está tirada en el sofá? ¿Va a ver tu vídeo sobre tres estrategias para vender o va a querer ver a dos gatos peleándose? Yo por lo menos, yo te digo en serio, yo elegiría los gatos y es que no me lo pensaría en ningún momento. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la capacidad que tenemos? Y aquí es a donde quiero ir. Tenemos, necesitamos, que nuestro contenido sea como mínimo tan interesante como eso. Y cuando digo contenido, digo reels, digo emails, digo páginas web, digo cualquier cosa que hagamos, como mínimo, tiene que ser igual o más interesante que esto que tenemos entre las manos. Porque si no, lamento decirte que no vamos a conseguir el resultado que busquemos por de ninguna manera posible. Entonces, ¿cuál es la clave que yo te propongo? ¿Cuál es la clave que yo te traigo aquí para poder gestionar bien todo lo que estamos haciendo? Que te centres en entretener. Creo que un concepto súper importante en pleno 2023, que ya lo era en 2022, que ya lo fue en 2021, pero que ahora en 2023 es todavía más importante, es lo que los americanos llaman edutainment. Que es básicamente mezclar contenido de valor con contenido de entretenimiento. Es cierto que este vídeo probablemente sea lo menos edutainment posible, pero bueno, como es un poco más reflexión, lo podemos tener así. Pero me refiero sobre todo a la necesidad de, por ejemplo, yo, si ves los emails que hago, es unir historias con, que por cierto, si no estás en la lista te puedes apuntar, con un concepto de valor final. Así es también como planteo los contenidos en redes sociales. Como lo planteo todo es exactamente así. Y creo que eso es realmente lo que al final del día marca la diferencia entre algo que funciona y algo que no funciona, entre algo que queremos hacer y algo que no queremos hacer. Entonces, bueno, pues que deberíamos de jugar mucho mejor nuestras cartas a la hora de hacerlo. Así que desde aquí te planteo un reto. Si en lugar de seguir quejándote de todos esos contenidos que no funcionan, empiezas a plantearte contenidos que sí que lo hacen, yo creo que vas a disfrutar mucho más, vas a escribir mucho mejor y desde luego tu cliente también lo va a agradecer. Así que nada, ya me contarás si te sirve, si esto es lo que estabas buscando. Y si la respuesta es que sí, pues me lo dejas en los comentarios y para mí será un placer leerte, comentarlo y seguir debatiendo. Ya sabes que puedes compartir este vídeo, que puedes suscribirte y que puedes hacer, bueno, pues todo lo que esté en tu mano para llegar mucho más lejos, ¿vale? Nos vemos en el próximo. Chao. Y nada, que viva el café. Chao. 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 Chao.